Como están ya terminando casi el mes de septiembre, mes de flores, así ya bautizado, como ven. Tenemos en pantalla aquí un tanque de 180 litrotes de la forma vertical, el cual huella totalmente nuevecito para uso rudo, un compresor monofásico. Esta cabeza de 180 litros, la verdad está bastante alto este compresor, este tanque, armado a la brevedad, y se está haciendo un compresor. Ya verán, ¿qué tal el color? ¿Verdad? Está bien guapetón este tanquecito de 180 litrotes. Subo el video en la martes o miércoles, ahí tengo el cabezal y tengo el motor. Solo espero a que tenga un poco de espacio y lo estaré. Uso rudo para eso todavía. Está bastante bien para cualquier herramienta neumática. Desde media pulgada a partir de arriba, pues ya sería un compresor. Que estamos ya manejando aquí en el taller, hoy día dominguito. Lástima que no nos da tiempo ya de armarlo totalmente. Además de eso, hay que hacerse en color dorado, algo hermoso, la verdad. Y ese va a ser su cabezal en línea de tres caballos, junto con su monofásico de dos caballos de potencia. Puede trabajar sin ningún problema con el motor, ya sea a 220 o en luz monofásica 127 volts. Bien, ahí hay el tanque pintadito, que te parece el color. Ahora está guapetón ese tanque. Un hermoso tanque. Más o menos me mide como 1,40. Yo le calculo, está bastante apto de ser puente. Mira, cumbraban. Por cierto, por acá se ve que viene un agujero tremendo, ¿eh? Un aguacerazo tremendo por zonas. Así que ya de la retirada. Solamente fue un rato para compartir brevemente. Y ya me estaré segunditos más. Ahí está. Ya mañana se estará armando. O a más tardar el jueves, ya poder armar ya todo este compresor. Todo, documentarlo. Y en qué se puede trabajar. Cuáles son sus mantenimientos. Qué procesos lleva para que tenga buena durabilidad. Durabilidad, cómo cambiar el voltaje o comión. Son muchos aspectos que funcionan en este video nuevo que vamos a estar subiendo. Cuáles lo edito y el jueves ya estaré subiéndolo. Un saludo para Hernán Corbalán. Saludos para Hernán Corbalán. Y así ya hemos terminado este domingo. Ya el taller de Malhuacán. Del refugio. La avenida Peñón. Peñón y Malhuacán. Y tenemos esa compresora usadita. Barata, barata, barata. Ya por si llueve, ya no va a haber problemas. Bueno, pues, me retiro. Nos vemos el mismo video en vivo. Un video más en vivo más adelante. Y a ver si no se ve el internet. Vamos a salir a ver qué tal se ve por afuera. Gracias. 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 Gracias.